¿Qué será lo que tiene esta mujer? Me dormina, me enloquece, ignorarla es imposible, lo que tiene esta mujer me parece irresistible. ¿Qué será lo que tiene esta mujer? Ay Dios mío yo te pido que nomás tú me la lleves para poderme quedar con lo que esta mujer tiene. ¿Qué será lo que tiene esta mujer? ¿Qué será lo que tiene esta mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por las calles que me ha dado esa mujer que ando flotando en el aire. Y con esa miradita que me das de medio lado, tú me dejas mi negrita. ¡No caos! Y con esa miradita que me das de medio lado, tú me dejas mi negrita. ¡No caos! Me pongo a pensar de noche, lo que tiene esta mujer, y llego a la conclusión, catablan, catablan, catablan. Me pongo a pensar de noche, lo que tiene esta mujer, y llego a la conclusión, catablan, catablan, catablan. Me pone nervioso, ¿qué será? Me pone temblado, ¿qué será? Salgo de casa, ¿qué será? No pongo un lugar, ¿qué será? En el mundo me canto, ¿qué será? Y fue enamorado, ¿qué será? No sé lo que tiene, ¿qué será? ¡Me pone nocao! ¿Qué será lo que tiene esta mujer? ¿Qué será lo que tiene esta mujer? ¿Qué será lo que tiene esta mujer?